El apósito Tegaderma Alginato AG es un apósito formado de alginato de calcio de alta integridad, carboximetilcelulosa y un compuesto de plata, sodio, hidrógeno, circonio y fosfato, distribuido uniformemente en las fibras del apósito. Gracias a esta composición única, tiene efecto microvisida tópico de amplio espectro y sostenido hasta por 7 días, liberando plata iónica en forma controlada sin teñir el lecho de la herida o búlcera. De la combinación del alginato de alta integridad más carboximetilcelulosa, se obtiene un apósito capaz de absorber grandes cantidades de exudado que se transforma en un gel suave de retiro en un solo cuerpo. Se puede cortar, doblar o empacar dentro de la herida y tiene un efecto hemostático suave. Para aplicar, recomendamos realizar aseo e irrigación de la herida. Luego, ponga el apósito Tegaderma alginato AG de manera que entre en contacto con todo el lecho de la herida. Recuerde proteger la piel circundante del exceso de humedad y adhesivos con Cabilon, película protectora sin alcohol. El apósito Tegaderma alginato AG se puede combinar con distintos tipos de apósitos, como espumas hidrofílicas, apósitos compuestos y apósitos tradicionales. Para su retiro, basta con desprenderlo de la herida o úlcera. Tenga presente que en heridas infectadas debe existir monitorización de la herida o úlcera por un profesional. Siempre siga los protocolos de su institución.